Un día más de protestas en Cuba y con las fuerzas del régimen atentas para evitar que los cubanos sigan en la calle mostrando su malestar por la vida que llevan en la isla y también por los cientos de detenidos. Pero no están solos porque la solidaridad se ha ido multiplicando en muchos lugares como esas imágenes que nos llegan desde Nueva Jersey con miles de manifestantes o también aquí en Miami con cortes de tráfico en una de las autopistas principales. Mientras tanto el gobierno cubano culpa a Estados Unidos de provocar revueltas sociales. Gracias por ver el video.